Música ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Correón! 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 ¡Pues bien estar aquí! Me encantaría estar con el último. Yo voy a ir con el de Mars por 300 dólares. ¡Sí! ¡Correón David! FANTASTIC, FANDAVID ENTERS OUR SPACE PROGRAM, VOLENTINO COMETY SPIDERMAN. Hey, what's up, man? ¿Maybe Michael Jackson? Houston, Houston, la tensión es mucho. ¿El primero? ¡Sí, correcto! ¡Correcto! ¡Se convierte en un capitán! ¡Sí, sí, sí! Houston, Houston, me estoy emocionando ante la tensión que se está generando en estos momentos, ¿eh? La nebulosa. ¡Correcto! ¡Correcto! La expresión de incredulidad de Tori cuando descubre que eran las moscas de la fruta en vez de... Es el momento de la verdad, ¿cuál? ¡Correcto! ¡Correcto, chocadas 5! Venga, ayudadme, ¿qué pensáis? La emoción es máxima, ¿qué pensáis? Daniela, piensa, concéntrame, Daniela. ¡Corrión! ¡Sí, correcto! ¡Fantástico! ¡Sí, correcto! Y Paul obtiene el pase a nuestro programa espacial. ¡Bravo, Paul! Jenny, piensa profundamente. A ver, a ver, fíjense cómo está pensando profundamente Jenny porque es el momento de la verdad. ¡Correcto, Jenny! ¡Correcto, Chocadas 5 ahí! ¡Sí, es Kulky! ¡Correcto, Houston! ¡Houston, tenemos un nuevo astronauta con el programa especial! ¡Houston, Houston! Hay mucha emoción, se lo están pensando Houston. ¡Correcto! ¡Correcto, Chocadas 5! ¿Un saldrín? ¡Sí, correcto! ¡Fantástico! ¡Correcto! Y obtienes un certificado digital. ¿Estás seguro? ¡Oh, Dios mío! La drama está aquí. Ella está diciendo Orión, pero no está seguro. ¡Houston, Houston! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Yay! 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 Yay!